La vida es tan simple ahora sin tenerte y sigo así palabras que me desnudan me envuelven tanto las dudas la historia siempre continúa y no puedo dejarte de amar y no puedo dejar de esperar no puedo perderte al final y no te puedo olvidar no sé luchar si no estás y es así yo ya no creo en milagros si tú no estás a mi lado soy un velero en el mar del pasado y sigo así un soñador sin noches un alma sin destino que paga por sus errores y no puedo dejar de amar y no puedo dejar de esperar y no puedo perderte al final y no te puedo olvidar no sé vivir si no estás si no estás no sé no sé yo ya no sé no sé Contigo aquí El mundo me abre sus brazos El tiempo gira despacio Soy el guardián del calor de tus labios Si vuelvo a ti Sé de quien guíe tu norte El faro de tus sentidos Que te querrá para siempre Y no puedo dejarte de amar Y no puedo dejar de esperar No puedo perderte al final Y no te puedo olvidar No sé luchar Si no estás No puedo dejar de esperar No puedo dejar de esperar